dos semanas porque los mismos que ahí trabajan tienen puestos en todos los tianguis de la ciudad de lunes a sábado entonces no hay un daño económico realmente para ellos pero el tianguis de los buisaches es incontrolable por el número de personas que ahí trabajan y que ahí asisten los fines de semana también se acuerdan de sanciones para los gimnasios que no cumplan con sus protocolos de clausura por un día, dos días, hasta una semana y quizás definitiva